¿Qué es la comunión con el cosmos? Es un modo de aproximación muy sutil a establecer una comunión con el cosmos y de una manera muy sistemática. Empiezas con una forma de conectarte con el cosmos exterior, luego te mueves hacia conectarte con un cosmos social y finalmente terminas conectándote con el interior de ti mismo. Desde el punto de vista nuestro es conectarte con algo que se llama la semilla del Inca, que llevas dentro. Se dice que todo el mundo viene a este planeta con una semilla de Inca. Pero en la tradición el Inca es un sexto nivel de conciencia, es el equivalente de un iluminado. Entonces, la afirmación inicial de la tradición es que tienes por dentro un potencial de iluminación y que todo el mundo lo tiene. O sea, todos tenemos ese potencial. Todos, sin excepción alguna. Bueno, en la enfermedad, en el sufrimiento tienes un factor, que es el factor accidente, es decir, un incidente de automóvil, una infección, te chocas con un virus, etcétera. Todo eso es una cosa más o menos aleatoria que está y que sucede. Y no necesariamente lo tienes que relacionar con un estado interior desequilibrado, cualquier cosa de esas. O sea, a la gente muy buena le ocurren catástrofes igual que a todos. La salud es justamente el despertar ese potencial interior, es decir, la salud es el resultado de estar perfectamente bien sintonizado con lo mejor de ti, con la gente que te rodea y con la naturaleza que te rodea. O sea, un estado de salud es un estado de armonía con esos tres factores. Un estado de armonía con el medio ambiente natural que te rodea, y natural es la totalidad del cosmos, por supuesto, en armonía con la gente que te rodea, y finalmente en armonía contigo mismo. Es decir, si te has sintonizado con eso, eso debe producir la salud. Y en cierto nivel afirmamos que eso puede producir la salud perfecta, digamos. O sea, si estás haciendo cosas que son inconvenientes para tu cuerpo, estás estropeando tu salud. O sea, estás obstaculizando la posibilidad de la manifestación de este potencial de salud total de lo que te estoy hablando. Cuando estoy hablando de un potencial de salud total, estoy hablando de lo que la tradición dice. Dice que hoy estamos en un cuarto nivel de conciencia, pero si avanzamos un paso más, o sea, un quinto, no es el sexto nivel de la realización del inca o del iluminado, pero si avanzamos un paso más, vamos a tener la salud total y vamos a poder administrar a otros la salud total. de curar cualquier enfermedad en cualquier circunstancia con el solo toque de la mano. Eso es el nivel siguiente. ¿Eso está relacionado al campo electromagnético o el campo áurico de la persona o la energía de la persona? Bueno, nosotros hablamos de una cosa que se llama Pogpo, que es el equivalente del campo áurico, del campo energético, etc. Nosotros lo llamamos una burbuja. Es realmente un campo de energía que te rodea. Ese campo de energía más tu cuerpo, lo llamamos wasi, que quiere decir aposento, casa, templo. Es decir, ese es el espacio que por antonomasia te pertenece. Eres el dueño y señor de ese espacio. Entonces, lo que puedas gestionar lo consigues a través de la gestión de ese espacio, de un espacio energético. Entonces, la gestión de eso es la que en un punto te puede llevar a esto que estamos buscando inmediatamente, que es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia en el cual primero puedes gestionar perfectamente tu salud y después puedes ayudar a gestionar la de los demás a través de un contacto energético que es la imposición de manos, el toque, etc. En cierto sentido, la tradición piensa que se pierde un poco de tu campo. O sea, si tienes un trauma, por ejemplo, esta parte de tu campo se puede escapar y se puede quedar buscando refugio, digamos, en la tierra o una cosa de esas. Y hay una serie de procedimientos en los que te ayudan a recuperar esa parte de tu campo que has dejado. Es una cosa que es común a muchas tradiciones, es lo que se llama la recuperación del alma o la pérdida del alma. Bueno, en andino se llama poh, porque es burbuja. Ahora, por el lado racional hemos encontrado la cuestión del campo kirlian, que lo han descubierto una pareja de esposos rusos que se puede fotografiar. Tenemos la cosa de lo que se llama el aura en Oriente, las aureolas de los santos en cristianismo, etc. O sea, de alguna manera hay la sugerencia en muchas tradiciones ancestrales, digamos, de que existe algo que puede ser percibido y está sujeto a la percepción directa. En ciertas ocasiones la puedes ver. Y hay la idea de que el estado de esto de alguna manera tiene que ver con el estado de tu ser. O sea, tu ser se extiende más allá de tu propio cuerpo, creo que un espacio energético. Ese es el punto de vista de la tradición. Perfecto. Bueno, uno tiene que hablar siempre de su propia deformación. Es decir, mi deformación básica es la de la antropología. Y entonces en antropología tenemos un concepto, el concepto de cultura. Pero la cultura es simple y sencillamente una acumulación histórica de conocimiento. Obviamente la acumulación histórica de conocimiento que se ha hecho en los Andes es diferente a la acumulación histórica de conocimiento que se ha hecho en la China. La salud nos preocupa en ambos casos y tenemos alguna manera de encarar la salud o encarar la enfermedad, como quieras. Propiciar la salud o encarar la enfermedad. Esos son diferentes modos. Ahora, cada modo de hacerlo da lugar a un tipo de medicina. Y cada tipo de medicina es una especie de forma particular desarrollada de acuerdo a una perspectiva social. ¿Qué cosa quiero decir esto? Un cambio de perspectiva te da un cambio de definición de las cosas que ves. Si me muevo a donde estás ves tú una cosa y yo veo otra. Y más o menos eso ocurre en las tradiciones culturales y humanas. Cada una tiene una perspectiva diferente. Se le puede llamar la cosmovisión, etc. que es al final de cuentas la visión general de la realidad que nos rodea. Ahora, cada visión de realidad es simplemente eso. Es una visión de realidad. La realidad es una y es más grande que todas las visiones. De tal manera que especialmente ahora creo que estamos empezando finalmente a tener un nivel de intercomunicación global. En este momento creo que somos capaces de compartir nuestros fragmentos de verdad y que estaríamos aproximándonos a una posibilidad de encontrar una verdad de mayor dimensión. Pero digo una verdad de mayor dimensión porque he empezado con una perspectiva de defecto desde la ciencia. Entonces, en la ciencia los científicos no pretenden jamás tener la verdad. Saben que tienen simplemente una aproximación y sé que esa aproximación es transitoria y que siempre es posible llegar más allá. Entonces, el científico dice siempre hasta donde sé o hasta donde sabemos. Esto puede cambiarse para pasado mañana. Depende simplemente de que encontremos un detalle significativo dentro de la naturaleza. Ahora, ese detalle significativo dentro de la naturaleza que probablemente ha de ser el próximo hallazgo es un factor que se puede considerar también energético. Es lo que los chinos llaman chi, los japoneses ki, los hindúes le llaman prana, los andinos le llamamos kauzai, los cristianos le llaman la fuerza del Espíritu Santo, etcétera. Pero es un factor energético que parece que tiene una relación directa con el fenómeno de la vida. Podríamos llamarle la energía de la vida o lo que Jung llama la energía psíquica. Es eso. Energía es un factor de la realidad que produce trabajo. Y esa energía sería el soporte último del fenómeno que llamamos vida. Porque parece que está asociado con eso. Ahora, todavía nuestra tecnología electrónica parece que no nos alcanza para percibir eso. Pero el ser humano es un complejísimo aparato, complejísimo, tan complejo como el cosmos mismo. Parece que se abre a la percepción directa de esto. Y el desarrollo personal parece que es un modo de aproximarse a la gestión de este factor. Y con la gestión de este factor viene lo que podríamos llamar la consecución de un perfeccionamiento del estado de salud. El diagnóstico simplemente es la constatación de que algo está fallando en tu adaptación vital a la realidad. Ese es un diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico no te aleja ni te aproxima, simplemente te dice dónde estás. El prognóstico es el que te lleva en la dirección de cómo restableces el estado de salud. Ojo que el estado de salud es el estado normal de los seres vivientes. ¿De acuerdo? Pero el prognóstico es una predicción hecha sobre la base del conocimiento que tienes en cada una de estas diferentes perspectivas que hay sobre la realidad de la salud. O sea, el diagnóstico no te aleja o te aproxima. El diagnóstico simplemente te ilustra sobre el estado que tienes en referencia a la salud. Y eso se hace de maneras muy diversas. Es una cosa bien interesante, ¿no? Porque en cierto sentido, aunque el objetivo es un estado de gestión total de la salud, lo que nosotros hacemos no es precisamente un procedimiento terapéutico. Es más bien un proceso propiciatorio de algo que se supone llevas dentro. Es decir, no es una cosa de cura, es una cosa de estimulación de tu nivel de conciencia en el entendido que con tu nivel de conciencia viene un acrecentamiento de tu nivel de conciencia viene aparejado un mejoramiento de tu salud, de tu relación, de tu salud social, tu relación con tu entorno y de tu salud cósmica, ¿no? De la relación con toda la naturaleza. Entonces, es más bien un proceso de propiciación, entrenamiento o activación de algo que se supone que es inherente al ser humano. No es un proceso de curación, no es un proceso remedial, es un proceso de estimulación de algo que está dentro de ti, que es un potencial. O sea, se asume que el potencial humano lleva aparejado el estado de salud completo y que eso simplemente depende del estado de conciencia que despliegas. Hay una cosa que es un detalle. Como quiera que la salud parece depender de tu armonía con estos tres niveles de los que hemos hablado, el nivel de ti mismo, el nivel de tu grupo y el nivel de la naturaleza, entonces los procesos de curación son el restablecimiento de esa armonía y esa armonía está definida en términos de una conexión recíproca con cualquier cosa, es decir, el principio fundamental de la tradición es el Aini, es la reciprocidad y el Aini es una reciprocidad cósmica, es decir, se pretende que la situación de reciprocidad es la situación óptima para cualquier cosa, incluida la salud. Lo que estás diciendo creo que tiene una sobrecarga de subjetivismo, creo que hay un poco de subjetivismo extremo hoy día por lo menos en una corriente relacionada con espiritualidades, que se lea al extremo de que tú defines tu realidad o tú construyes tu realidad, sí es cierto, pero no es que la construyas tú, sino que la percibes y la percibes en alguna dimensión, es decir, no porque la radio te sugiera generas enfermedad, ¿de acuerdo? La radio te puede sugerir una interpretación de esa enfermedad, pero que es otra cosa, hay ciertos niveles de sugestión en que tu subjetividad puede actuar sobre tu físico, pero eso tiene límites, es decir, no se puede extremar eso, hay una interacción entre lo subjetivo y lo objetivo, es decir, hay un interjuego de ambos, ahorita mismo en la propia ciencia se dice que la objetividad no es una característica de la ciencia, se habla de que la ciencia trabaja sobre un método intersubjetivo y eso es una maravilla, que es la verdad, la verdad no está dada por la objetividad del método que tú o yo usemos, la objetividad o la tangibilidad de una verdad depende de la relación entre tu subjetividad y la mía, o sea, dos subjetividades interpretando algo de una manera un poco estereocópica son las que te proveen la posibilidad de la llamada verdad, que siempre es transitoria, ¿no? El potencial existe, no solamente que existe, sino que bueno, esa es una interrogante con que nos empezamos a relacionar desde que empezamos a aprender la tradición, la afirmación es, si te mueves un nivel más allá del nivel que se puede transmitir en este momento, vas a conseguir acceso a la gestión total de la salud, es lo que llamamos el curandero por antonomasia, ¿no? Entonces, en general tenemos con Iván una formación bastante escéptica, y dijimos, bueno, esto puede ser simplemente una exageración de una tradición, una especie de hiper apreciación de lo que puede hacer, y empezamos un poco a explorar las cosas, encontramos unos detalles, los discípulos directos de Buda, se dice de acuerdo a la tradición tántrica que tenían la capacidad de sanar toda enfermedad con solo el toque de las manos, y esto es importante, no es el Buda, porque del Buda puedes decir es el avatar, a no sé qué, o no sé cuántos, pero los discípulos del Buda son gente común y corriente como tú y yo, entonces, una tradición respetable, dice que eso es posible, una tradición respetable fuera de la andina, y después agarramos y miramos con cuidado los evangelios y se dice que los discípulos de Jesús, y esto es importante, después de un punto, no antes, después de lo que se llama Pentecostés, es después de un tránsito que podemos llamar iniciático, empiezan a hacer lo que hacía el maestro, y Jesús se puede decir que por supuesto es el Mesías predicho, etcétera, predestinado y todo lo demás y es él, él es él, pero los otros tipos son simplemente gente corriente como tú y yo, pescadores, cobradores de encuestos, qué sé yo, pero que por cierto entrenamiento son llevados a manifestar estas facultades, eso quiere decir que esa facultad potencialmente está abierta para todos los seres humanos, ¿no? Ahora, digo potencialmente, porque no es una cosa que te viene atribuida, parece ser que todos los seres humanos aterrizamos aquí en un nivel de conciencia elemental y que a lo largo de nuestra vida desarrollamos diferentes niveles de conciencia y el quinto parece estar signado por esa capacidad, o sea, una capacidad de propiciación y gestión directa de la salud en base a cierto nivel de conciencia humana, o sea, niveles de conciencia, digamos, Stephen Hawking por supuesto tiene un nivel de conciencia sobre la física que para nosotros resulta un poco cuando menos esotérico, ¿no? Pero es un señor que es tu coetáneo, etcétera, etcétera, y ha desarrollado cierto nivel de conciencia en referencia al mundo físico, ¿sí? El mundo físico es parte de la realidad, pero parece ser que no es la totalidad de la realidad, parece que hay una realidad paralela metafísica, y metafísico no es ningún misterio, quiere decir simplemente un poco más allá de lo físico, ¿no? Y que la conjugación de lo físico y de lo metafísico en algún punto de la conciencia humana te permite gestionar la salud, que no es otra cosa que gestionar la vida. Lo que dije sobre una cosa más bien de actitud, ¿sí? Este, no debes estar, me parece, ¿no? en este mundo que está, no debes estar contra nada priorísticamente, ¿no? Es decir, hay cosas que nacen muy bellas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento ecologista es una cosa fantástica, viene del obelog, del descubrimiento que la tierra es un ser vivo y que debemos poner armonía con la madre tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si ahora extremas eso, hay gente que lo lleva allá a extremos que son realmente fanáticos, están contra casi todo, al punto que parece que no tuvieras derecho a hacer nada en la tierra porque estás alterando el equilibrio ecológico, ¿no? Entonces ya no puedes ni recoger una fruta, o sea, llevamos los seres humanos las cosas hasta absurdos que las destruyen, pero se empieza siempre con estar contra algo, ¿no? Y con Iván hemos descubierto esto a través del trabajo que tenemos de relacionarnos con estas cosas, que no es muy saludable empezar a luchar contra algo, contra algo que luches, al final terminas rebosándolo, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a las acciones humanas, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué cosa es lo que hace alguien que practica la medicina racional? Primero, acepta la existencia de un factor, ¿sí? O sea, para saber que tienes cáncer, cáncer hace una generación no era cáncer, era simplemente cólico miserere, estaba indefinido, entonces a ese nivel no puedes hacer nada al respecto. Hemos avanzado hasta comprender que el cáncer es un problema de tus propias células, que se descontrolan, que tienen una especie de extraordinario apetito de vivir, y en ese extraordinario apetito de vivir, es decir, te comen, son tus células que te comen a ti mismo, ¿no? Al saber de qué se trata, hemos empezado a ver formas de contrarrestar eso, es decir, estamos gestionando la salud, ¿sí? No estamos yendo contra la célula, no tienes por qué odiar la célula cancerosa, es una tontería, la cuestión es que la explicas y la tratas de neutralizar, y eso es lo que hace la medicina en general, es lo primero que tienes que hacer, para sanar de cualquier cosa tienes que aceptar que estás enfermo, en los casos, por ejemplo, de adicciones, en general, el adicto no empieza a abandonar su adicción en la medida que justifique y racionaliza su adicción, cuando acepta que está adicto empieza a salir, y eso es elemental, la posibilidad de actuar como la realidad es reconocer la realidad tal cual es, entonces, si estás enfermo con pretender que no lo estás, no sales del asunto, tienes que reconocer que estás enfermo, y tienes que buscar alguna causa, puede ser una causa química, una causa biológica, como el caso del cáncer, o una, al final puede haber alguna causa energética, no sabemos, estamos empezando a tocar esto de la energía viviente, lo que sé es que esa energía puede curar, es decir, si agarras el reiki, por ejemplo, encuentras que Usui, o sea, no necesariamente los seguidores, pero Usui tenía la capacidad de gestionar eso, y eso es en nuestro tiempo, era un tipo que generaba cualquier cantidad de curaciones milagrosas, digamos, ¿cómo lo hacía? Ese es lo interesante de saber, ¿cómo lo hacía? Ahora, hay una cuestión que es interesante de saber en esto, en este caso Usui puede ser definido como un carisma, es decir, como una persona extraordinaria que se salió del marco del nivel de conciencia de los japoneses desde su tiempo y tocó algo más, pero eso lo tocó él, ¿sí? Hay una cosa de un sociólogo que ayuda mucho en esto, es el señor Max Weber, que habla de la rutinización del carisma, el seguidor, el epígono, normalmente tiene una versión reducida del mensaje que tenía el fundador, entonces, el hecho de que Usui pueda ser reconocido como un sanador universal, no necesariamente transmite mecánicamente eso a todos sus seguidores. Ahora, ahí se genera una cosa que es una especie de trampa, el seguidor llega a considerar que pensar que puede tener lo mismo que el fundador resulta una herejía, entonces hace trampa a sí mismo, ¿no? probablemente gente como Usui lo que hubiera querido es que sus seguidores recibieran absolutamente el don que él tenía y lo ha tratado de comunicar, pero por alguna razón la gente se bloquea, es decir, hipertrofia la imagen del fundador y lo define como inalcanzable y se hace trampa. Disculpen los practicantes de Reiki que ha tomado el ejemplo de Usui, pero se puede decir en cualquier tradición, eso mismo se produce en mi tradición, es decir, existe un señor que se llamaba Garavilo Quispe que es un maestro de dos generaciones antes en la tradición andina y a finales del siglo pasado llegó aquí una epidemia de virhuelas y el señor Garavilo Quispe agarró y tomó a cargo una comunidad y nadie tuvo virhuelas, o sea, ese señor alcanzó un manejo del asunto que obviamente yo no tengo aunque esté en la tradición, es decir, digo esto para levantar un poco lo otro, en la tradición del vecino sí, pero hay que mirar también en la tradición propia, es decir, de alguna manera el que no podamos hacer cosas es parte de una carencia de los practicantes y de los seguidores y eso vale para cualquier otra tradición. Bueno, empezamos por una cosa que se la debemos a Marius Bonfranas, dice que hay dos tipos de individuos que sienten las pulsaciones del inconsciente colectivo y son los artistas y los místicos, ¿sí? Entonces, la aproximación artística es una aproximación intuitiva a la conexión con ese trasfondo, llámalo inconsciente colectivo si quieres o cualquier otra cosa o conocimiento acásico si quieres quiere decir exactamente la misma cosa, ¿sí? O Kausaipacha en andino es lo mismo, o sea, en ese trasfondo está el conocimiento completo, total. Ahora, cada ser humano es un intento de recuperación de ese conocimiento que ya se ha dado, o sea, no estamos tratando de inventar la pólvora, eso ya se dio, ya ha estado aquí, ¿no? Por lo menos el punto de vista andino es ese, una vez que ha estado aquí y hasta acá, está impreso, digamos, incluso en la tierra, es cuestión de recuperar eso, nada más. El arte está relacionado a eso. Y bueno, tienes el reiki en el Japón, tienes, qué sé yo, tienes un montón de cosas que ahora están tratando ahí, toda una onda de tratar de recuperar eso, ¿Y qué cosa es eso? Parece que hay dos maneras de aproximarse al conocimiento, una es la manera racional, analítica, y la otra es la holística, la intuitiva, ¿Sí? Pero no se contraponen, y hay cosas que son fantásticas, ¿No? Es decir, hay una ciencia de la espiritualidad en este momento, pero esa ciencia de la espiritualidad no está en las artes espirituales tradicionales, parece estar en la ciencia dura, es decir, en Jung y seguidores, ¿Ok? Parece ser que por alguna razón vamos a tener que utilizar los dos lados del cerebro para acceder a otro conocimiento, que uno solo de los lados del cerebro no basta, el totalizador intuitivo y el otro el analítico, pero hay que usar los dos, esa es otra cosa por ejemplo de la que yo me quejo, hay una onda espiritual muy linda, pero te dicen dos cosas que no tienen sentido para mí, es decir, tienes que desmantelar tu ego, no, tu ego es tu yo, es el centro de tu identidad, lo que tienes que hacer es perfeccionarlo y fortalecerlo, ¿sí? porque si lo desintegras vas a un sanatorio, así de simple, así de simple, ¿cómo te llamas? Juan, bueno, ese es el rótulo de tu identidad, eso es el centro de tu conciencia, Juan, ¿de acuerdo? entonces tienes que perfeccionarlo, tienes que descubrir que por dentro hay una posibilidad de un Juan perfecto, ¿no? pero se trata de pulirlo, limpiarlo, etcétera, etcétera, no se trata de ponerlo de lado, o sea, si no sabes si has perdido contacto con el centro de tu conciencia, has perdido contacto con la realidad, y eso me parece que es una de esas modas en que la gente les repite cosas sin sentido, sin entenderlas, le dicen hay que desmantelar el ego, pero nunca hacen el esfuerzo de realmente hacerlo, porque si lo intentaran, encontrarían que es imposible, es decir, si yo dejo de ser Juan, dejo de ser todo, ¿está bien? ahora no me voy a creer tampoco que soy la divina pomada, no soy perfecto, eso es descubrir que tengo una sombra, entonces tengo que ir limpiando eso y permitir que se manifieste esa semilla de perfección que tenemos dentro, que es lo que te dice la tradición andina y no solo la tradición andina, te lo dice el budismo, te dice que tienes un buda interior, es decir, un iluminado por dentro y que solamente tienes que acordarte, y bueno, mira, ¿sabes qué cosa? el factor inmunológico es simplemente parte de tu composición física y eso lo tienen las mujeres y los varones, entonces no creo que sea ni femenino ni masculino, ahora, por cierto tipo de funciones femeninas, parece que ellas pueden tener un margen mayor de inmunidades y que no solo eso, pueden transmitirlo, es decir, la lactancia se aconseja justamente por eso, la madre puede transmitir cierto cuadro de este género al lactante, pero de que el sistema inmunológico es una propiedad humana y creo que no es solamente una propiedad humana, es una propiedad animal, hay una cosa que es decir, no nos gusta mucho aceptar que somos animales humanos y lo digo así con todas sus palabras, es una especie de herencia del neoplatonismo medieval, que solo lo ideal tenía valor, lo físico es algo degradado, que las ideas son lo puro y que la manifestación de ellas es algo impuro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos lleva a considerarnos que somos un poco ángeles caídos, no, no somos ángeles caídos, yo pienso que somos antropóides erigidos, es decir, hay dentro de nosotros un animal humano que viene básicamente en crudo a este mundo y tiene que ser perfeccionado, tiene que ser humanizado, ¿no? Entonces, ahí vienes, ahí entramos como que decías, el factor femenino en mí y el factor masculino en ellas, ¿no? Eso es simplemente un factor inconsciente y como inconsciente es totalmente subdesarrollado, es decir, el femenino que tienes en ti no es una princesa, es probablemente una miserable bruja, ¿sí? Y que me perdonen las brujas, pero es un modo de disuva, ¿no? Este, y lo que, el factor masculino que ella tiene es simplemente un neandertal, es un hombre crudo, ¿no? Entonces, eso que despierta tu feminidad es una tontería que puede ser hasta peligroso, si despiertas tu feminidad sin pulirla, ¿sí? Entonces, lo que vas a hacer es ser poseído por ella, y entonces no vas a tener un hombre sensible, sino vas a tener un carácter femenino de lo peor como la manifestación en ti de eso, vas a ser poseído por ese crudo femenino y al revés igual, ¿sí? Si una mujer empieza a simplemente soltar eso, no va a ser este, una mujer fuerte o poderosa, no, va a ser simplemente un sargento, que se toman a medias, es decir, todo esto de lo femenino y lo masculino es animus, anima, y es tan yun, ¿no? Pero no se van, no nos damos el trabajo de ver la cosa completa, ¿no? Y lo agarramos, lo banalizamos, lo repetimos, y entonces se vuelve un lugar común que no te lleva a ninguna parte, es como desmantelar el ego. Ya te lo dije, estar en armonía contigo, con el grupo de gente con que te relacionas y con el cosmos, en armonía, pero una armonía, o sea, no estoy hablando de equilibrio, por favor, estoy hablando de armonía, es dinámico, ¿no? Estar en movimiento, la desconexión con eso. estrés es una situación en la cual el medio ambiente exterior te supera en poder, o sea, cuando estás estresado es que no te has desarrollado lo suficiente para estar a la altura de las circunstancias. agarrar la forma de salud hindú, la forma de salud china, la forma de salud andina, la forma de salud occidental, agarrarlas todas y aplicar el método experimental, ver hasta dónde funciona cada una de ellas. Y digo, ¿hasta dónde funciona? Porque, claro, la Ayurveda es una maravilla, ¿no? Pero hay una cosa, si ves las estadísticas de expectativa de vida en la India, la Ayurveda ha estado ahí siempre, pero ¿dónde se acrecenta la expectativa de vida en la India? Cuando se encaja la medicina occidental. Entonces, si nosotros nos apropiamos de la Ayurveda junto con nuestra medicina racional, tendremos un producto que se aproxima a lo holístico. O sea, penicilina con acupuntura, sí, ¿por qué no? Pero no acupuntura contra penicilina. Si es un occidental, le diría, acuérdate que eres un hijo de Dios y que el cosmos ha sido construido para ti. Si es un chino, le diría que se conecte con el Tao invisible. Si es un budista, le diría, recuerda el Adi Buda y tienes uno dentro. Bueno, todas las tradiciones te dan eso, ¿no? Si eres un japonés, fíjate en Shogusasu, está dentro de ti. O sea, todas las tradiciones te dicen que dentro de ti hay un potencial fantástico y tienes que mirar hacia adentro y tienes que atreverte a ser tú mismo. No hay la posibilidad de seguirle el camino de alguien. O sea, hay gente que te puede orientar, pero el camino o lo haces tú o no lo hace nadie por ti. Y eso los griegos ya lo sabían. Conócete a ti mismo y encontrarás la verdad. Estaba en el oráculo de Dervos. Ahí estaba ya. Gracias. Gracias por ver el video.